¡No! ¡No! ¡Bill va a matarme! ¡Hole, Georgie! ¡Qué lindo bote! ¿Te lo devuelvo? Sí, por favor Pareces un niño bueno Debes tener muchos amigos Tres, pero mi hermano es mi mejor amigo ¿Dónde está? Enfermo, en casa Apuesto a que lo puedo animar Le puedo dar un globo ¿Tú quieres un globo, Georgie? No debo aceptar regalos de desconocidos Mi papá lo dijo Es muy sabio tu papá, Georgie Muy sabio, en realidad Se mamó Y yo soy Pennywise El payaso bailarín Pennywise, te presento a Georgie Georgie, soy Pennywise Ya no somos desconocidos ¿O sí? Al rato te agrego al Facebook Pero se supone que estamos en los ochentas Anuma, sí, cierto ¿Qué haces en la cloaca? Una tormenta me arrastró hasta aquí Voló todo el pinche circo a la verga ¿Hueles el circo, Georgie? Hay maní Dulce de algodón Y... ¿Popó de elefante? Exacto Espera No, no Popó de elefante No, no mames, Georgie Yo iba a decir Palomitas Ah, palomitas ¿Son tus favoritas? Ajá ¡Las mías también! Porque hacen pop Pop, 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 pop Pop, pop, pop Eh, tengo que volver a casa. Oh, ¿te irás sin tu vato? Digo, ¿sin tu bote? ¿No quieres perderlo, Georgie? Bill, te asesinaría. Fíjate, 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 fíjate. Ten, tenlo, Georgie. Ándale, Georgie, no tengo todo el día. ¡Ay, coño de su madre! ¡Ah, ah, mi bracito! ¡Oh, oh, fiu! Aquí está. ¡Ay, carajo, Georgie! Estás un poco gordito. ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ay!